No olvides, ya puedes visitar 90gol.com para más noticias. La etapa de Leo Messi y Neymar en el PSG ya es historia. Ambos futbolistas abandonaron la entidad parisina este mismo verano y ya disfrutan de sus nuevos equipos en Estados Unidos y Arabia Saudí, respectivamente. El brasileño aprovechó su lesión y concedió una entrevista para Globo Esporte en la que trató varios temas. Uno de ellos fue el de su malestar y el de su compañero y amigo Leo Messi en la disciplina gala. Estuve muy feliz por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda. Se fue al cielo con la selección argentina, lo ganó todo en los últimos años, y con París vivió el infierno. Vivimos un infierno, tanto él como yo, nos molestamos, porque no estamos ahí por nada, estamos ahí para dar lo mejor, ser campeones, tratar de hacer historia. Por eso empezamos a jugar juntos nuevamente, nos juntamos ahí para hacer historia. Desafortunadamente, no lo logramos. Messi se fue del PSG de una forma que, futbolísticamente, no se merecía. Por todo lo que es, todo lo que hace, cualquiera que lo conoce lo sabe, es un tipo que entrena, que pelea, si pierde se enoja, y fue acusado injustamente en mi opinión. Pero al mismo tiempo estaba muy feliz de que ganara el Mundial. Como dijiste, el fútbol fue justo esta vez, desde que se fue la selección brasileña. Messi merecía terminar así su carrera. Continuó. Entre otras cosas, Neymar también habló sobre sus esperanzas de ganar, algún día, una Copa del Mundo. Hombre, espero. Obviamente espero que algún día pueda lograr mi mayor sueño que es ganar el Mundial. Eso es obvio, pero a veces eso no sucede. Tenemos un chico en Brasil que es un ídolo supremo, uno de los nombres más importantes en la historia del país, de Brasil, que es Ico, y no tiene una Copa del Mundo. Eso no justifica la calidad y don que tenía. A mí me queda igual. Y también se pronunció acerca del papel de Vinicius y Rodrigo en la canarinha. Vinny y Rodrigo son dos jugadores con mucha calidad, dos estrellas que seguro que asumirán este protagonismo. En mi opinión, ya lo son, porque ya tienen ese nombre. Independientemente de si yo estoy ahí o no, nunca he sido un tipo egoísta. Todo lo contrario. Cuantos más protagonistas tengas en tu equipo, mejor será tu equipo. Estoy feliz de que estén llegando a este nivel, ya estén en este nivel y estén ayudando a la selección brasileña, que es muy importante. Son dos chicos que me gustan mucho. Vinny y Rodrigo son dos amigos que tengo. Hablo mucho con los dos. Espero poder ayudar. Todos allí me conocen. Conocen mi carácter. Conocen la persona que soy fuera del campo y dentro del campo también. En cuanto a la posible llegada de Ancelotti a Brasil, Neymar no se quiso meter en terreno pantanoso. Estoy hablando aquí, pero no sé nada. Nunca he hablado con el presidente ni con nadie. Si es Ancelotti y será muy bien recibido, es un tipo de renombre, que lo ha ganado todo en su carrera. Nosotros, si tengo esta oportunidad, obviamente la disfrutaré mucho, me gusta aprender y podemos intercambiar ideas, enseñar a todos los jugadores que tienen experiencia en la selección brasileña. El equipo hoy podría ser algo diferente a toda su historia. Tenga entrenador extranjero o no, no lo sé, pero depende del presidente y estoy seguro de que tomará la decisión correcta. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Y si quieres ver más noticias, visita ya mismo 90gol.com. ¡Gracias!